Música En la materia de lengua con la profesora Marta estamos trabajando los textos prescriptivos y para el trabajo final hemos hecho un juego con sus instrucciones que es un texto prescriptivo ¿Vale un poco Alberto? Presentación Este juego es de 3 a 5 jugadores El objetivo es conseguir 3 puntos que se consiguen respondiendo a preguntas El primero en conseguir 3 puntos es el ganador El juego consiste en tirar un dado que tiene varios colores y según el color que te salga tiene 3 colores de tarjeta Cada una es una pregunta Si respondes bien te dan un punto y si respondes mal ahí rebota el jugador de la derecha Empezaría que sea de menor de 2 Yo empezaría el juego porque soy la más pequeña Y voy a tirar el dado Azul ¿Qué fenómeno semántico es? Y lo es, y lo es y no lo adivinas en un mes Calambur Un punto Y ahora voy a tirar un rojo ¿Qué son los sinónimos parciales y los totales? Los sinónimos parciales son los que dependen del contexto son sinónimos y los totales son que da igual contexto porque son siempre sinónimos Sinónimos y punto Y ahora Si es sinónimo Da igual Y el de 2003 Y para terminar Voy a tirar yo de verdad ¿Qué fenómeno semántico es? ¿Cómo comes? ¿Cómo que como? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo era? ¿Y yo? Tú lo sabes, tú lo sabes Ya lo sé Y yo es de... Los libros Ya lo sé Que me lo sé Pero me se ha olvidado Empieza por P Sí Para nomás ya Sí Muy bien Es un gran Bueno, y ahora entonces los puntos ¿Tendrías que tener algún papel donde estuvieran apuntados los puntos? Es hasta tres No, no, por favor ¿Hasta tres puntos? Ah, claro El que llega a tres El que llega a tres Vale, muy bien Oye, me ha encantado, ¿eh? Muy bien El que llega a tres